Muchos son los casos que se presentan a diario con personas que necesitan de atención médica a hospitales de tercer nivel y que las EPS no atienden las solicitudes o por ende no existe el convenio con los hospitales. Ante estas situaciones, familiares de pacientes les toca ir a la fuerza para que sean escuchados y recibir una respuesta oportuna, como el caso de esta mañana de María Trinidad Picón, que resolvió encadenarse por la salud de su hijo. Con ella, familiares y personas allegadas decidieron también apoyarla utilizando cadenas y candados a manera de presión. Como ellos, son muchas las personas que están a la espera no solo de remisiones, sino también de exámenes y medicamentos para sus seres queridos. Pero es tan largo el tiempo de espera que se cansan de la situación y de la poca atención. Yo pues estoy muy preocupada porque mi hijo desde el martes está enfermo, tiene una fiebre alta y lo tuve hospitalizado y me le dieron la salida para que viniera con corriente a pedir una autorización para unos exámenes especializados y pues hasta ahora no veo ninguna solución. El proceso de la salud aquí en Ocaña y creo que en todo Colombia pues lo veo grave, porque la verdad muchos niños y muchas personas han muerto hasta en las puertas de los hospitales, ¿por qué? Por inteligencia de las mismas EPS, porque no va uno a pedir una autorización, va uno a pedir un examen y no lo hay. Y muchas veces le dicen a uno es que no hay médicos aquí, ni en Bucaramanga, ni en Cúcuta, ni en ningún lado. Eso es una situación muy grave para la salud. Se hace necesario un rediseño fundamental del sistema de salud. Se necesita una transformación de la actual que mal cuida a los enfermos, a uno que se enfoque en los sanos para mantenerlos en ese estado. Cambiar la perspectiva de atención médica por enfermedad a una preventiva gratuita de salud pública. Es un cambio del paradigma actual que va desde tratar a las personas una vez que se han enfermado hasta preservar la salud de las personas sanas antes que se enfermen.